Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Yuli Jiménez y hoy vengo con un video muy interesante porque es sobre nuestro masajeador Jade o de piedra Cuarzo. Espero que les guste mucho, viene a continuación. Recuerden también que si pasaron por aquí, recuerden suscribirse por aquí en el botoncito de suscribirse, dale click a la campanita para que cada que yo subo un video te llegue la notificación y sin más chachara, vamos a ver este video. Y bueno mis amores, para comenzar nuestro video, como el título lo dice, es un masajeador de Jade o de piedra Cuarzo. Este masajeador lo tengo en piedra Cuarzo, es este de acá, lo tengo en blanco, lo tengo en verde y lo tengo en negro. ¿Y por qué tengo tantos? Acuérdense que yo tengo una tienda virtual en Instagram, se llama arroba belleza universal 5. Los invito a que se pasen por allá, allá encuentran el masajeador, muy barato. Y después de decir todo eso, voy a presentarles el masajeador. Como ustedes pueden ver, tiene una anatomía muy hermosa, muy elegante. Tiene una piedra gruesa y otra delgadita. ¿Y esto para qué nos sirve? Es porque tiene una función muy importante y es que la piedra grande va en los lugares más anchos de nuestra cara y la piedra pequeña va en los lugares más estrechos de nuestro rostro. Y bueno, ya que les mostré su parte física, vamos a hablar un poquito de para qué sirve este masajeador y qué funciones desempeñan en nuestro rostro. Una de las funciones que desempeñan es que desestresan nuestros músculos. En el momento de nosotros hacer el proceso de masaje, en todo nuestro rostro, él hace que nuestros músculos se desestresen. Y hace que nuestro rostro, al nuestros músculos desestresarse, quede un poco más liviano, más suave y la piel menos tensa. Haciendo que luzca más joven. Otra de las funciones que tiene nuestro masajeador es que él hace un masaje linfático. Ustedes saben que el masaje linfático ayuda a que las tocinas malas salgan de nuestro cuerpo, haciendo que los nutrientes que quedan en nuestro rostro se distribuyan mejor y aprovechen más a nuestra piel, haciendo que se vea también más bonita y más joven. Otra de las funciones de nuestro masajeador es que disimula las arrugas de nuestro rostro. No es que se vayan a quitar del todo, no, pero sí las disimula porque en el momento de que hacemos el masaje, nuestro músculo se relaja, haciendo de que nuestra piel se vea más linda y más suave y más fina. Entonces esto hace que las arrugas no se vean tanto en nuestro rostro, luciendo nuestra piel más delicada. Y mis amores, si ustedes desean, también pueden hacer masajes con sus dedos, con las yemitas de los dedos y un aceitico o una cremita facial todos los días en su rostro para que sus músculos también se relajen. Pero el masajeador tiene una ventaja de que sus rodillos ruedan fácilmente, no necesitamos ni crema ni nada de eso. Claro que en el momento de aplicar yo mis masajes en mi rostro, a mí sí me gusta untarme un poquito de crema facial para que mi piel se nutra más. Y ya diciendo todo esto del masajeador, vamos a ver cómo se utiliza en nuestro rostro. Y bueno mis chicos y mis chicas, porque esto solamente no es para mujeres, también es para hombres. Ustedes saben que todo lo que tenga que ver con los músculos de la cara y que no lo relajen, no solo se trata de mujeres sino también de hombres. Tengo esta cremita acá, como les digo no hay necesidad de utilizar una crema, pero a mí me gusta hidratar mi piel. Bien, la cremita de bitú vamos a aplicarla y yo lo que voy a hacer es no eliminarla de todo, sino que la voy a aplicar así y voy a dejarle un poquito que se me dio vea, no la voy a eliminar y voy a proceder a enseñarles cómo se utiliza. Vamos a empezar con la parte pequeña y vamos a hacer en las ojeras. Vamos a hacerlo desde el comienzo hacia afuera, teniendo mucho cuidado con esta cosita de arriba. Todos los masajes los vamos a hacer de hacia adentro hacia afuera. Y yo les voy a mostrar solamente un poquito de los masajes, pero ustedes en su casa lo pueden hacer 10, 15 minutos, lo que ustedes deseen. Entonces en esta parte vamos a hacer de adentro hacia afuera. Acá también, ya saben que lo vamos a hacer varios minutos. Entre más hagamos en nuestra piel los masajes, nuestros músculos se desestresan más y nos harán mejor provecho. En la nariz también. Acá y acá. Con la parte grande vamos a hacer en las partes más grandes, desde la nariz hacia afuera, nuestros fómulos y en todo nuestro rostro, de adentro hacia afuera. Y esta piedra es un poco fría y esto hace que nuestra piel se vuelva más templada, por el frío que produce la piedra. Como les digo, ustedes en su casa lo pueden hacer más tiempo. Ahora vamos con la parte de la frente, lo vamos a hacer desde acá hacia afuera, desde las cejas hacia afuera. Y así sucesivamente. Y no necesitan apoyar muy duro el masajeador, no, porque el solito se desliza. Aquí lo importante es que tu músculo sienta la presencia del masajeador y que lo estimule. En la parte de la cumbamba hacia abajo, o sea, la papada, vamos a hacerlo de la parte de la cumbamba hacia abajo. Recuerden que esto es un masaje también lipático y hace que nuestras tocinas malas se vayan de nuestro cuerpo para que los nutrientes puedan reaccionar en nuestro cuerpo como debe ser. Y lo vamos a hacer así. Otra cosa que me gusta mucho de eso, aquí en la papada, si lo hacemos de costumbre, podemos eliminar un poco esa papada. Miren que yo no hago mayor fuerza y nada más he hecho un ratico y siento la presión en la papada porque ayuda a eliminar las tocinas. Y acá lo vamos a hacer con la parte pequeña, de los labios hacia abajo. Y bueno, hasta aquí llegaron nuestros masajes. Ustedes en su casa lo pueden realizar más tiempo para que haga mayor efecto. Yo solo quería mostrarles el procedimiento y para qué sirve el masajeador. Si ustedes desean, como les digo, lo hacen con los dedos y no tienen con qué comprar un masajeador. Pero, en realidad, no es que esté promocionando el producto ni mucho menos, pero es mucho más fácil. Y se siente lo bueno y la textura del masajeador en nuestro rostro. Es que es muy fácil de manejar. Y bueno, mis amores, hasta aquí llegó nuestro video. Les recomiendo el masajeador. Recuerden que lo encuentran en mi tienda, Belleza Universal 5. Y que no les estoy haciendo propaganda porque lo venden en mi tienda. Porque también, como les dije, lo pueden hacer con las yemas de sus dedos y una cremita. Pero, en realidad, este masajeador es muy útil para nuestra piel. Súper recomendable. Espero que les haya gustado mucho el video. Que Dios me los bendiga. Y hasta un próximo video. Bye.